Bueno empieza la fiesta en Vienes 13, Pack and Night Lodge Oh Jason Retro, ¿Podría ser yo Jason? A ver quien es Jason, yo tengo el Retro desde luego Oh me va a tocar Jason chavales, me va a tocar Jason tío Si es verdad que sale con alguna historia porque normalmente es el Retro del pillado pero tiene mezcla de alguno me parece a mi eh, si no sale bien bien mi muñeco, pero bueno a ver donde estoy Solo tiene tres trampas este Jason tío Vamos al telefonito, vamos a poner la trampa Solo tengo tres trampas tío, o sea que... Cuatro trampas, tres trampas, toda la cosa complicada eh Me estaba cubriendo tío Bueno, bueno Yo no quiero matar la pena al empezar el juego Porque quiero que hagan cosas Pero a mi me gusta tocarme los huevos Venga, vamos a los coches Hay un coche Y un barco Ahí el coche Voy a trampearlo ya No nos pongamos Yo sé mucha gente que juega al empezar y quería matar a todo el mundo Tranquilos, hay que disfrutar de la partida Queda de tiempo a la gente que coja cosas Voy a poner las llaves aquí Que pongan la gasolina Vale No hay que ser ansioso para matar Tenemos 20 minutos para matar a todo el mundo O sea, no se deja que la gente juegue No da mucho coraje Esa peña que empieza Ya, nada más que matando a la gente Venga, rompe la puerta Vamos a ir quitando los generadores Lo que pasas Lo que pasas Los carajos han disparado ¿qué pasa chavales? ¿me queréis tunear? ¿qué pasa chavales? ¿qué pasa chavales? ¿qué pasa chavales? bueno vamos a ver el telefonito como está el tema voy a apagar los generadores tranquilamente vamos a dejar todo el barrio sin luz cojo el cuchillito ya viene allí cerca el generador está aquí vamos a este está intentando ponerle la gasolina del coche no pasa nada 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 a tomar por culo bye bye goodbye y tú a la siguiente ven aquí ven aquí ven 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 good bye vamos vamos chavales quien quiere más lo he sido todo de la casita eh, estáis cagadetes eh mira que te voy a ir en canal ole venga, toma ahí vamos venga ahí, toma ahí, venga va je 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 mirate por ahí corriendo eh... donde váis chavales Yuhuuu Hola Oli Oli Otro menos ¿Cómo vas y chavales? Hay que estar ahí delante Papi está en casa No 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 Hay que te piso la cabecita ¡Ay! ¡Oli! ¡Oli! Vámonos A esta zona Fuera luz Parece que ahí no están ¡Oh! Apareció todo en escena ¡Gravita no! Bueno Vámonos A apagar esta luz En casa Está aquí el generador Está aquí Está aquí Está aquí Lo tengo detrás Está en esta casita Vamos a apagar la luz también No pasa nada Quedan dos Ya los encontraremos Cuchillito ahí Cógelo va Edison cógelo Coge el cuchillito No lo coge tío Ahora venga Vamos a apagar el generador De la luz Está aquí Ahí está Está en esta casita Por aquí Se ve algo alrededor No ¡Oh! 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 No! ¡Como, man, ya head! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!